Ahí va. Bueno, antes que nada, buenas noches. Soy Abril Deportense. Preguntarte cómo analizaste el partido, cómo lo viste y qué sensaciones tuviste personales. La verdad que nos hemos dolido porque queríamos los tres puntos. Sabemos que esto es un torneo difícil y lo más importante es tratar de conseguir puntos local. Bueno, ahora vamos a tener que ir de visitante y tratar de conseguir eso que no hace falta afuera. ¿Qué sentís de lo que planteó o qué crees respecto a lo que planteó Belgrano al juego? La verdad que por momento parecía que han venido a buscar el empate. Se pusieron en ventaja ellos antes de tener el peor tiempo y eso fue un balde de agua fría para nosotros. Pero bueno, entramos en el segundo tiempo con la idea y la gana de darlo vuelta. No se pudo, pero bueno, rescatamos un punto. ¿Y respecto a las temporizaciones que hacía y el arbitraje por ahí? Sí, viveza que siempre a veces no te favorecen y eso molesta, pero bueno, no nos podemos agarrar de eso. Tenemos que tratar de mejorar nosotros y ir el partido que viene con todos. ¿Qué te pidió el técnico particularmente hoy a vos? El trabajo que venían haciendo los nueve, tirar diagonales, movernos. Tuvimos situaciones de primer tiempo claras, nos pudimos concretar y bueno, lo importante es que vamos por buen camino para mí. Siento que el grupo está muy unido y la idea del técnico es muy clara. ¿Alguna conexión, alguna hermandad con Ronaldo en la cancha? Porque se ve como que hay por ahí un tira de líneas para cuando están juntos en la cancha. Sí, la verdad que es un jugador muy inteligente. Rápidamente le agarré la mano, es un jugador técnico y eso es importante para los dos delanteros que puedan jugar arriba juntos. Y con H, bueno, jugué en UB con él y nos entendemos bien, así que esperemos poder tener más conexión en la cancha. Bueno, mucha suerte con Iván. Gracias. Gracias.